El patriarcado es la forma de opresión original, milenaria y arcaica de las mujeres por los hombres que nace con la agricultura y la propiedad individual por la necesidad de asegurar que los hijos eran de un solo padre para que heredaran de él y lo defendieran en su ejército. Además, como la fuerza y la defensa de un grupo dependía de su número, potenciar la función reproductora de las mujeres por encima de sus otras capacidades no solo diferenció físicamente aún más a los géneros, sino que esa diferencia se convirtió en una jerarquía en que los hombres eran dominantes. De esta manera, el patriarcado como forma de opresión se transmitió a lo largo de la historia sirviendo como base general a todos los sistemas económicos y políticos que se han sucedido. No es pues que el capitalismo, por ejemplo, sea patriarcal, sino que el patriarcado se hizo capitalista como antes fue la base de las mitologías, de las dinastías, de las religiones y de la monarquía. La palabra patriarcado viene de patriarca, del griego arkein, mandar y pater, que significa padre. En sentido literal, el patriarcado es la autoridad del padre, es decir, el predominio del marido sobre la esposa, del padre sobre la madre y de los hijos sobre las hijas. Todo justificado por un orden simbólico mediante los mitos, la religión y el lenguaje que reproducirán esa superioridad como la única estructura posible. La palabra patria, patrón y patronal también provienen de padre. Igualmente el término patronato o grupo de personas que vigilan que una institución cumpla debidamente sus fines. El patronato real, por ejemplo, era el conjunto de privilegios y facultades concedidas por el papa a los reyes de España y Portugal sobre el continente americano que supuestamente pertenecía a Dios o a papadios, como antes se le decía. De hecho, la palabra familia proviene del latín y es el conjunto de personas, cosas, siervos, esclavos que pertenecen a un solo hombre, el paterfamilia. De familia viene fámula o sirvienta. Las religiones han sido siempre patriarcales como se puede ver en el islam y el cristianismo. La iglesia ortodoxa tiene patriarcas y al concilio Vaticano II de 1959, el último de la iglesia católica, asistieron 2.450 sacerdotes, ni una mujer. Pero al orden indiscutible del patriarcado se le enfrentaron mujeres que rechazaron tener un papel secundario. Desde la griega Hipárquia, quien tres siglos antes de Cristo abandonó las tareas propias de su sexo para dedicarse a la filosofía y ejercer su sexualidad con total libertad hasta las feministas actuales, pasando con la heroína túnea, con la lucha revolucionaria, con la lucha del norte. Con la revolución francesa, el ascenso de la burguesía al poder y la instauración del capitalismo, la desvergüenza aristocrática dio paso a la hipocresía burguesa, que trajo una especie de igualación de la mujer por debajo. Y a las explotadas del hogar se les reconoció el derecho a ser explotadas en la paz. Durante las dos guerras mundiales, las mujeres reemplazaron en la industria a los hombres que estaban en el frente y se les concedió a cuenta gotas protagonismo mediático y algunos derechos políticos como el voto y el divorcio. Pero no fue sino en el siglo pasado, en las décadas de los 70 y 80, cuando la lucha contra el patriarcado comenzó a formular teorías y adoptó militancia radical. La respuesta del sistema fue permitir que las mujeres accedieran a los cargos públicos y a niveles gerenciales en las empresas, pero en ambos casos siguieron y siguen describiendo. Los feminicidios y las violaciones son la expresión más elemental de la miseria sexual y del miedo masculino ante el poder de las mujeres. Porque con todas las conquistas femeninas de los últimos tiempos, el patriarcado sigue siendo el terreno general donde crecen las flores venenosas de la falta de autonomía económica de las mujeres, la división sexual del trabajo y la preponderancia masculina en los salarios. Una señal de que los tiempos están cambiando es la extinción del piropo, por ejemplo. El piropo, esa exaltación de los atributos físicos de una mujer desconocida que pasa por la calle que es hoy considerado como acoso y la extinción también de la galantería que era una forma elegante de secución a una mujer. La galantería nació en la sociedad de la miseria sexual donde algunas mujeres tenían y tienen por su belleza o sus propiedades sexuales un poder con el cual negociar su lugar en el mundo. Incluso en el Islam, que es de naturaleza misógina, cito, los musulmanes ganaron fama de ser los amantes más tiernos, más juicios y más apasionados. Sus mujeres, aunque eran casi esclavas, pasaban a ser, cuando eran amadas, soberanas, absolutas y diosas supremas de aquel cuyo corazón poseía. Estas manifestaciones de gentileza, delicadeza, atención, cortesía, ceder al asiento a las mujeres en un transporte del público, abrir la puerta del coche o ayudarlas de alguna forma es considerado hoy un gesto de machismo sutil o de sexismo veneno. Las mujeres, que en los tiempos arcaicos fueron reducidas a cosas, se niegan hoy a seguir siendo concipitadas. como respuesta, la violencia de género y las violaciones y los feminicidios están a la orden del día. Mujeres y hombres son las dos alas de la humanidad que deben batir con igual fuerza para que la especie vuele hacia la libertad. Esa libertad que el filósofo Hegel definía como la conciencia de la necesidad, es decir, para que los hombres sean libres deben saber que necesitan que las mujeres también nacen. ¿Cómo lograr que ellas dejen de ser consideradas inferiores y ellos dejen de ser considerados enemigos? Esa es una tarea que, una vez más, recae principalmente al mundo. ¿Cuándo los hombres comprenderán que la libertad de las mujeres es condición obligada para su propia libertad? Ese es hoy nuestro misterio.